Un jugador futbolista en la rueda de presentación de esta mañana, un jugador que ya completaba esta mañana además la segunda sesión de un avión con el conjunto ratiquista. Ayer se presentaba ante sus nuevos compañeros y se vestía de corto para prepararse ya de cara al partido ante el Bilbao Atleti. Esta tarde no podrá estar con el resto de compañeros debido a que uno cuenta con el transfer internacional. Danolo Sánchez quiere contar con él para el partido ante el filial bilbaíno. Precisamente, el nuevo jugador del Racing hablaba esta mañana en rueda de prensa. Nicolas Desenclos, el central también francés del Racing, ejercía como traductor. Y allí decía que esa condición que había puesto al Racing y que parece que fue aceptada por Manolo Sánchez Muriás y que va a contar con muchos minutos, fue la que le inclinó definitivamente a aceptar la oferta del Racing. En la perspectiva de m'imposar, de dar el mejor de mí mismo, de tener tiempo de juego y de ayudar al equipo a montar en el segundo 2A. Es claro que lo que quiere es que efectuar, que quiere jugar al máximo porque está seguido y ayudar al equipo a subir en la segunda división, que es el objetivo de la temporada para él y para todo el equipo. Bueno, pues el jugador que quiere ayudar y ahora sí vamos a escuchar la respuesta del futbolista, pues con esos comentarios de que le han prometido que va a disfrutar en muchos minutos. Bueno, pues con el ministro, el ministro le dijo que iba a jugar con un equipo que tenía un buen nivel de segunda división. Él podía quedarse en Francia, tenía un equipo de segunda A en Francia, pero no estaba seguro de jugar todos los partidos. Y aquí, aquí habló con el ministro y le dijo que iba a jugar un poco más que lo que iba a jugar en Francia. Es lo que le dije porque está seguido, como les dije, que tiene que jugar. Bueno, pues el debut de Alí podría ser el próximo sábado, el Lezama ante el Bilbao Atleti. No obstante, hoy hay cita para el conjunto departamental, será con motivo de los octavos de final partido de vuelta de la Copa Federación. El conjunto de él se entrenó esta mañana en el campo de hierba artificial de Amalata, teniendo en cuenta que el partido de esta noche será en un campo de hierba artificial del nuevo Ganzábal de Lankrego. Como saben, el Racing parte con una ventaja de 6-0 del partido de ida, y por lo tanto, tal y como se esperaba, la lista de convocados está llena de jugadores poco habituales e incluso con tres juveniles. Juveniles Permui, Eber y Rubén entraron en la citación. También lo hicieron los porteros Paco Fernández, que va a ser titular, y Antonio Reguero. Los defensas Pedro Correia, Oliver Sanjulian, Aniceta Llamosí y Llamas. Como centrocampistas viajan Camus, Safra, Lamatina y David Franz. Y como delantero también estará Marcos, el joven canterano que acaba de salir de una lesión. Y Corredoira, que podría jugar tanto de delantero como en la posición de centrocampista, tanto por una banda como por la otra. Ya saben que Corredoira es un jugador ciertamente polivalente para el conjunto verde. Pues un partido que puede ser un incordio para muchos, pero que puede ser un partido importante para otros. En el caso de los menos habituales, esta tarde tendrá la oportunidad de convencer al técnico de que son suficientemente válidos para jugar con el equipo teóricamente titular el próximo sábado en Bilbao. Sí, bueno, yo creo que es una competición, pues, sobre todo para los jugadores. Yo en su día, que viene jugando poco, pues para los jugadores que menos vienen jugando, pues para demostrar que también pueden estar el sábado en Bilbao. Y, bueno, sí que es cierto que se hace incómodo el hecho de jugar un partido a mitad de temporada a tres horas de aquí, en un campo de lleva artificial. No es lo más propicio, pero, bueno, es una competición en la que el club se escribió con mucha ilusión para conseguir salir campeona, porque económicamente le va a venir muy bien al club y nosotros tenemos que aceptar esa decisión. Somos profesionales, nos dedicamos a esto y no hay nada más que jugar los partidos y siempre quererlos ganar. En cuanto a la ciencia se refiere, también tenemos que estar pendientes hoy, se lo contaremos en el panorama deportivo, pues cómo le ha ido a José Luis Deus, en esa revisión médica que realizaba o que está realizando ahora mismo en la clínica Fremad de Madrid, en esa rodilla derecha que está obligado, como saben, a pasar por el quirófano, con una artroscopia. También, otra de las noticias del día es que a partir del próximo sábado, posiblemente, Manolo Sánchez Murias podrá ser inscrito ya como primer entrenador del Racing. Ha cumplido esos seis primeros meses de prácticas, entre comillas, que obliga a la federación tras la consecución de ese carnet y, por lo tanto, parece que Gerardo Molina va a dejar de viajar con el equipo esta semana. Lo hará tanto hoy a Asturias como el próximo sábado a Bilbao, pero a partir de la próxima semana, Manolo Sánchez Murias será ya el primer técnico del Racing, podrá incluso levantarse del banquillo para dar órdenes a sus jugadores y también será inscrito como segundo entrenador y preparador físico Fran Beale. Dentro de otros asuntos de nuestro deporte nos lleva a...